muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de A Plague Tale Requiem justo lo dejamos en este templo debajo del gran mapa que había en la isla de la cuna llegamos por fin tras estas puertas en busca de respuestas de qué pasó con Basilius con su protectora y vamos a abrir por fin a ver si encontramos respuestas o seguimos buscando pistas por lo que fuimos viendo su protectora se cargó a un montón de soldados para llegar hasta Basilius o eso es lo que creemos porque quizá fue otra cosa lo que los mató pues de verlo está lleno de soldados mira veo un cofre detrás de mí protege a uno protege a todos era ella el texto de la capilla del fuerte era ella es ella Aelia la protectora del portador pues también cayó supongo que a mano de los soldados o de las ratas puso muy difícil parece que ella murió peleando qué ocurre hubo no quiero que mueras estoy bien no moriré venga ya eres mayor vamos a ver esa puerta joder vale para abrirla con la puzle sé lo que se siente luchar sola vale luchar por no estar sola solo espero que encontrases la paz eterna requiema eterna tienes alguna idea de cómo abrir esto deberíamos volver que tras todo esto creéis que ella también no está intentando buscar tesoro o algo al final es como una especie de pirata no te sientes mejor se ve buena tía pero ya no me fío de nadie la verdad no sé aunque nos ha ayudado pero juntos vale bien abramos la puerta sí pero antes abramos un cofre que hay detrás que lo he visto por ahí espero correrme cuánta gente necesitaban para accionar esa puerta debería volver bien tenemos materiales estos no puedo hacerlo nunca no sé por qué vamos a buscar debería haber compuertas o alguna historia vale pero aquí hay un camino un carro ¿qué hace aquí? sofía puedes encargarte tú por supuesto vamos a pillarlo hay un palo unido tiene que servir para algo para tirar de los para tirar de de los barrotes o qué vale pues esto no se puede mover de aquí mira pero esto está cerrado es que puedo llegar no claro he de abrir primero eso un momento hay algo vamos a seguir investigando antes ya lo entiendo necesito ayuda sofía está de abrir esto de aquí esta abre los barrotes de arriba y abajo bien esa cosa que ha salido del suelo ¿era una manivela? eso creo funciona una barra menos vamos a por el resto vale 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 amiga ya puedes dejarlo vamos allá bien aquí hay una puerta ocúpate de eso tendrá que abrirme estaba claro bien y aquí habrá la otra ¿no? mirad ropa de niño juguetes vasilios estaba aquí son suyos pero esto no parece un cuarto de juegos se lo quitaron entonces estará cerca en algún sitio tras esa puerta menuda puerta para un niño no era un niño cualquiera veamos volvamos a ver ya es que es lo que me da miedo que habrá detrás ¿no? va a pensar que estaría aquí el el otro carro como lo pillo tío a ver entro por aquí hay algo necesito ayuda Sofía vamos allá Sofía es la que hace esto ¿no? a ver espérate lo hace un poco pero luego lo vuelve a parar ah no ahora lo hace tonta esto tío a ver vale o sea la palanca del suelo ha salido por completo vamos a probarla abramos aquí Sofía estoy un poco nerviosa la verdad vale eso no era el orden funciona sí ya casi hostia oh 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 al resto del subterráneo. Uy, 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 uy. Qué mal rollo. El aire aquí es sofocante. Lleva aquí bastante tiempo. Desde... ¿Vasilius? Creo que sí. Oh, me siento raro. De la cabeza. Ay, ruido. Sé fuerte. ¿Qué es eso? Esto es poco acogedor. Veamos. Vale, lo primero. Ha hecho algo. Desde el oto. Preparaos para correr por si acaso. Es un puente. Esto es una puñetera fortaleza subterránea. Hay que seguir. Parece que llega hasta el final. Pero falta una parte. Sí. Mierda. Se puede bajar. Está muy empinado, pero... O abajo. La voy a liar. Yo iré primero. Cuidado. Vale, hay unas escaleras. Aquí esto se va a llenar de ratas. No. ¡Familia! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No, pobre! Bien. ¿Estás bien? ¿Te ha roto algo? No. Solo estoy un poco aturdida. Pero ahora sabemos que era mala idea. ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo. A ver qué puedo hacer. Vale, ya dejó este encendido. ¡Sí! Vamos a inspeccionar, ¿no? Aquí se puede entrar. Bien. Cofre. Voy a gastar cositas. Bien. Puedo pasar por aquí, ¿no? Oye, no sé qué has hecho, pero ha funcionado. Son esas cadenas. Controlan el puente. De alguna manera. Vale, ya. Vale. Seguiré moviéndola a ver qué puedo hacer. Te esperaremos. Bien. Vamos allá. Vamos a hacer una de fuego. Aquí. ¿No? Y ahora. Ah, me pillan. No. Bien, 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 bien. Bien. Me dejo porque he de primero activar ese bracero. No creo que llegue ese de aquí, ¿eh? O sí. No sé. Tengo que probarlo. A ver rápido. Ah, mira. Espera. Voy a hacer una cosa. Bien. Bien. Sí, sí que a lo mejor llego, ¿eh? Y yo desde aquí. Y ahora. Desde ahí llego. Sin problemas. Venía. Lo tengo. Vale. Bien. Bien. Estás a salvo. Por ahora. Te dije que lo lograría. A ver si hay algo aquí. Ah, curioso. Algo habrá. Bien. Ahora, si tuviera un taller por aquí, sería la hostia, ¿eh? Oh. Mirad lo que hay ahí. Aquí hay algo, tío. Aquí hay algo, tío. ¿Ha funcionado? Sí. Se puede cruzar bien. Ahora tienes que encontrar la forma de volver. Lo haré. No os preocupéis. Son ratas. Vamos a aprovecharlo. Ya está. Bien. Perfecto. Bien. Ahora sí, ¿eh? Ahora podemos ya tener más. Nosotros vamos a hacer este. Estupendo. Ya podemos hacer más munición, en teoría, ¿no? Bien. Venga, va. Juro que algo lo merece. Una buena pista, coño. Malditos escopos. Eh, estás atascada, ¿verdad? Sí. Este carro no quiere avanzar. Rodea. Tenemos algo para ti. Voy. No sé si puedo llevar más. Vamos a hacer una cosa. Vale. Genial. ¿Vale? 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 Genial. ¡Eh! Estoy aquí. Ah. ¿Estás bien? Aquí hay más fuego, griego. Te mandaré un tanque para quitar esa cosa de en medio. Le hemos atado una cuerda para que lo agarres. ¡Perfecto! Atrás, hubo. ¡Allá va! ¡Lo veo! Bien. Está muy bien, ¿eh? Hay zonas muy buenas, ¿eh? Vale, ahora se trata de... Cargarnos, ¿no? A la perfección, gracias. Vuelvo al carro. Sí. Rápido. No hay nada más por aquí, ¿no? No lo puedo pillar, tío. Es que me gustaría pillar el virote. Pero se me va a liar. Acá, ahora no. Ahora céntrate. Encuentra pasillos. Coge lo que puedas y sal de ahí. Así. Así de vida. Hay de haber algo ahí detrás. Esto es interesante, ¿eh? ¿Cómo lo podríamos hacer para que se fueran? Y no morir. Es que es una putada, tío. Vale, sí, bueno, lo dejamos aquí. Bien. Que va, vamos. Vamos al lío, hombre. Estoy triste y asustado a Mifia. Lo sé. Hemos pasado por muchas cosas. Pero es como si no fuese mi mente. ¿Se trata de Basilius? Quizás me pesa demasiado. Me pesan demasiado. Tengo miedo. Supongo que es señal de que nos acercamos. Esto es el puente que han hecho ellos, ¿no? Es hora de ver a dónde lleva. Guau. Es el olor. Es asfixiante. Algo va mal. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué está pasando? Está ahí. Mifia. No quiero. Pero no nos queda otra. No queda otra. Ay, Dios. ¿Qué pasa? Qué tensión. Dios. Parece... Una catedral. Concedieron esto para él. Entonces... ¿Está aquí? Sí. En el centro de todo esto. Parece algo propio del último umbral. A Elian no logró llegar hasta él. Y esto fue lo que ocurrió. Pero ¿qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo. Debes hacerlo. ¿Estamos preparados? Él te trajo aquí. Es tu... legado. No quiero un legado. Solo quiero ser normal. Oye. Antes de que las cosas vuelvan a la normalidad, debes sobrevivir. Tú quieres eso. Pero yo lo arruino todo. Pero no lo haces queriendo. Pero habéis visto esto. Eres un niño. En la ciudad roja también había niños. Es duro, Hugo. No nos conocemos muy bien, pero... Sé que mereces una segunda oportunidad. Aunque tengamos que encontrarla en el infierno. No sé. Si siempre lo arruinó todo. Ay, qué pesado, hijo. Basta. Tienes que confiar en mí. No. No puedo. Amidia. Sofía. Oh, cielo. Por favor. Sé que... No. No sabes nada. ¿Por qué me haces esto? Amidia. Me cago. Yo te llevo. Lo haremos juntos. Claro que sí. Esto es demasiado. Siento que tengas que pasar por esto. Lo hago por ti. Quiero descansar. Ya mismo. Pero primero debes vivir. Te necesito. Tengo... Mi vida de mi misma. Amidia. Vas a vivir. Lucharemos. Resistiremos. No te pasará nada. Tío, la Sofía es una crack. Y al final... Se ha venido, eh. De aquí. Cualquiera se me... Yo me metí aquí, ¿sabes? ¡Holo! ¿Qué cojones? No puede ser. No puede ser. Ese es... El portador. Lo encarcelaron. Pero... ¿Por qué? Le tenían miedo. Y a su poder. Por eso construyeron... Todo esto. Dios, qué mal rollo, tío. Siempre le temieron. Dejaron morir a un niño. ¿Qué fue? Desató a las ratas. Atravesaron los muros. No pudieron detenerlas. Se vengó. Todo empezó aquí. ¿Qué? La plaga de Justiniano. Estaba triste. Muy triste. Y furioso. Por eso la mácula... ¡Ay, Dios! Hostia, mal rollo. No sé, tío, pero... Aelia... Fracasó. ¡Holo, míralas! Desde aquí se van haciendo. Esto no mola, eh. Fracasó, Sofía. Lo sé. No es justo. Cuando yo muera... No morirás. También acabaré con todos. No, Hugo. Su destino no era... Aquí lo Anakin. Al separarnos de su protectora, perdió toda esperanza. Sucundió a la mácula y los condenó a todos. Se hizo bien. No, pero si tan solo hubiese hablado con ella... Habría sabido que no estaba solo. Habría vivido. ¿Quién está generando esto, tío? El Hugo no está haciendo que se muevan dando. Estoy a tu lado. Y voy a darte la vida que mereces. Una vida sin luchas. ¿Quieres eso? Ella es su calma, su equilibrio. Obi-Wan. Bueno, aunque a Obi-Wan no le salió muy bien. ¡Bua! Yo la sigo ya. Bueno, Sofía me marca un poco el camino. Está guay. La puerta es rota. ¡Vamos, Hugo! Este lugar se viene abajo. Están muy apagados. Ignorarás tu corre. ¡Ay, Dios! No se detiene. Se está... Se está derrumbando. ¡No podemos lograrlo! La Sofía va un poco por delante. ¡Vamos o menos! ¡Los tenemos en vivo! ¡Wow! Vale, vamos. ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Cómo mola! Es persecutivo. Está muy bien este juego. ¡Vamos! ¡Regata! ¡Regata! ¡Ignora la luz! ¡Luz! ¡Tú corres! ¡Dónde está Sofía! ¡Sofía! ¡Estoy aquí! ¡Me saco una salida! ¡Aún nada! ¡No paréis! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esta no correr así! ¡No lo odio! ¡No! ¡Así me van a pillar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Vale! ¡El puente! ¡Oh! ¡Se viene abajo! ¡Pateña! ¡Qué bueno, tío! ¡Malditos bichos! ¡Morío ya! ¡Morío ya! ¡Malditos bichos! ¡Yo tampoco! ¡Tú sigue! ¡No se rinden! ¡La central a la derecha veo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Es el exterior! ¡Ah! ¡No! ¡Usa todas tus puertas, Lugo! ¡Ya casi salimos! ¡Mal cuento estas malnacidas! ¡Nos vamos de aquí! ¡Vale! Aquí no pueden pasar, ¿no? Por la luz, supongo. Dime quién quedado dentro. Bueno, no sé. Estamos a salvo. ¿Todos bien? ¿Hugo? Ha sido horrible. Sí. Siento que vieras eso. Muy bueno optimista, tío. La mácula te atrajo. Desde luego tiene mano con los niños. Le tuvieron encadenado. Sí. Pero tú vivirás. Eso es lo importante. Eso no es lo más importante. Me da miedo que la gente sea tan mala. Me da miedo lo que me harán hacer. Pobrecito, tío. Tienes razón. Mira. Siempre habrá gente que haga cosas horribles. Así es el mundo. Pero tienes que confiar en tu propia bondad. Y en la de los demás. Todos los que te quieren. Y quieren que seas feliz. Los amigos. Como yo. Los amigos te hacen querer ser bueno, ¿verdad? Pero si dudas de ello, lo entenderé. Puedes confiar en mí. Confía en nosotras. Confío en vosotras. Encontraremos nuestro hogar. Marchémonos de aquí. Tenemos un barco que coger. Y un mar de ratas que cruzar primero. Ajá. Ya no nos pararán. Todo es diferente. Vale. Pues otro más. La vida que merecemos. Capítulo 12. A ver si ya por fin... Sacamos este embrollo. Pero claro, al final no hemos encontrado ninguna cura tampoco. Las cosas están yendo a peor. Parece que ya empiezan a entender a los bichos. Otros lo hicieron y murieron también. Es tarde. Vámonos. Pero... Es que no se trata solo de la isla, Hugo. Tenemos que irnos. Solo condenaremos todo. Vale. He hecho polvo esto. A ver por dónde me voy. Hay que llegar al puerto, dice. Por aquí. O de aquí también hay gente, ¿sabes? Cuidado al bajar. De acuerdo. Está muerto. Gracias. No tengo lección. Lo siento. Sí. Y yo. Venga, vamos a cruzar. Bien. Ahora avanzaremos con cuidado. Ahí hay un soldado, ¿verdad? Joder, soldados. Hugo, si te notas raro, avisa al instante. Sí. Qué ganas de salir de esta roca. Vamos, al puerto. Venga. Eh, mi lady. ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están eritos? No. Tengo órdenes. Descoltarlos a todos. A palacio. En realidad, ya nos íbamos. Hay invitados. ¿Quién es? Dime. Su madre. Y un chico. Hostia. Pues claro. ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé. Oh. Deberíamos ir. Ha pasado mucho. Sí. No podemos evitarlo más. No va a estar muy contenta, pero es que, bueno. Lo bueno es que volveremos a ver a Lucas. No se puede hacer poder sobre alguien. Muy bien. ¿Sabéis qué? Iré al puerto a preparar el barco. Venid en cuanto podáis. Toma esto. Pase lo que pase. Take this. Que no se apague, ¿de acuerdo? Sí. Ten cuidado. Tranquilos. Aprendí de vosotros. Bueno, pues nos vamos con el soldado. Pero como ya sabéis, los condes no son trigo limpio y no nos dejarán irnos de la isla. Eso lo tengo más claro que el agua. ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Antes de que vuelvan! ¿Resistirá el palacio, señor? Por ahora. ¡Vada a encender los huevos! El conde le ha abierto las puertas a la gente. Pero hay tantos muertos y heridos. Lo hemos visto. ¡Cuidado! ¡Retroceded! Es como el otro que vimos. El que estaba roto. ¡Shh! Sí. ¿De dónde lo han sacado? Mientras estéis dentro de esta línea estaréis a salvo. Pero fuera, sin luz. Sí. Lo sabemos. Estás a salvo. ¿No tenéis previsto evacuar? Aún no. Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, ¿no? ¡Ida al puente! ¡Debemos aguantar! ¡Más vuelos al camino principal! ¡Deprisa! ¡No dejéis que las llamas se apaguen! ¡Quién me he hecho una mano! ¡Aparece una guerra! ¡Echadme una mano con Astro! ¡Las ratas ganan terreno con el flanco este! ¡Necesitamos antorchas! ¡Deberían evacuar! ¡Sí! ¡Es imposible derrotarles! ¡Hay que mover a los enemigos! ¡Y no hay pertenencias! Luego me da que tenemos que correr mucho, ¿eh? O algo. Lo entiendo. ¡Buena fuerte! Mal rollo, ¿eh? Con lo bonito que se vea la isla. ¡Ya vas! ¡Habéis reparado ya el pistón! ¡Necesitamos este carro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! ¡Esta cosa es tan antigua que podía llegar! ¡Todo arde! ¡Hay heridos aquí! ¡No es muy agradable! ¡El niño igual debería apartar la vista! ¡Puah! ¡Ya he visto la sangre! ¡El niño está cobrado de espanto! ¡Puera no mirar! ¡Dantes! ¡Dantes! ¡Son los que han sido mordidos! ¡Sí! ¡Pronto se extenderá! ¡Ya está! ¡Déjalo marchar! ¡No! ¡No! La música aquí muy, muy épica, ¿eh? ¡Tienen más heridos! ¡El hijo también vendrá! ¡Decían que el hijo nos traería días de luz! ¡No esta carnicería! ¡Silencio! ¡No es momento de discutir! ¡Solid! ¡Podemos correr! ¡Bendito sea el conde por estos alimentos! ¡No es mucho, pero hay que gestionar los nuestros! ¡Recemos porque esta pesadilla termine pronto! ¡Esto es culpa mía! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Esta no es sino una prueba del hijo! ¡No has de perder la fe! ¿De verdad las ratas son el anuncio de su llegada? ¿Por qué nos mata? ¡Lo mismo, Dios! ¡Tranquilizaos! ¡Alamadlo! ¡Rezadle! ¡Hombre, por fin! ¡Ay Dios, estáis vivos! ¿Qué? ¡Madre! Ven aquí Por favor, ven aquí ¡Madre! ¿Cómo estás? ¿Tu cabeza? Mi cabeza está bien ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro Pero dime ¿Es todo verdad? ¿Es la isla? ¿La de tu sueño? Hubo otro portador como yo ¿Otro portador? Sí Sucedió en el siglo VI Un niño llamado Basilius Él estaba encadenado En una prisión de la orden diseñada para él ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral Y le separaron de su protectora Lo encerraron allí Para contener lo que pasaría a continuación Una nueva plaga En el siglo VI Que esta será la nueva La plaga de Justiniano Sabíamos que estaba conectada a la mácula Pero Entonces empezó aquí Con el tal Basilius Pero no fue culpa suya Él estaba solo y asustado Sí Madre El Magíster Bodén dijo que Hugo está condenado Pero eso es lo que cree la orden Por el tremendo error que cometieron con Basilius Si hubiera tenido a su protectora Como Hugo con nosotras Creo que no le habría pasado nada Tú piénsalo Los últimos meses en el camino El tiempo que ha estado tranquilo Todo iba bien Estaba bien Es cierto Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro Y viviéramos en familia La plaga se detendría Con el tiempo Si él está tranquilo La plaga está tranquila El miedo nubló nuestras mentes ¿No es verdad? Salvo la tuya, protectora Sí ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien Seremos grandes y altos Siento interrumpir El conde os reclama A mí Ahora Pero si ya nos íbamos Es el conde de Provenza, mi lady Sí Te esperaremos Por ahora estamos mejor aquí que fuera Está bien Llévame con él Ay, ay, ay Qué mala pinta tiene esto Sígueme ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No Pensé que estaría ocupándose de asuntos Más urgentes Verte debe de ser un asunto urgente Ten compostura Son tiempos oscuros Y él está tocado Como muchos de nosotros Vale Descuida La puerta principal es segura por ahora Pero la muralla oeste sigue siendo débil Si las ratas entran No podemos evacuar a los heridos Ah Pero quiero saber Ya no hay ballesta Espera Espera Si averiguamos cómo frenarlas Detenerlas o mandarlas al infierno Habrá merecido la pena Señor La chica está aquí Bien Esta guerra es distinta Pero sigue siendo una guerra En marcha Y tened fe Esto aún no ha terminado Sí, señor Sí, señor Ya ve que quiere este Ven, te necesito Muy bien Uf Ya no me habla muy amigablemente Veo que ha sobrevivido a esas bestias Por poco Siento Lo de tus tierras Un señor sabe que la paz no es eterna Pero confieso que Tras años de guerra Tenía la esperanza de que esta lo fuese Lo entiendo Las cicatrices son aún muy recientes Invaden la mente cuando necesita reposo Lo siento Yo No No Es justamente eso Es normal Creo yo Cierto Mas no por ello podemos evadirnos Cuando suena el clarín de la batalla Sí Os lo suplico hermanos No te vais Las ratas son el alfos del hijo de las asguas Pronto volverá a nosotros ¿De verdad viene el hijo? Las señales están ahí ¿Se refiere a las ratas? No solo las ratas Ven Compruébalo tú misma Sí Qué mal rollo me están Vale Estaba Estaba clarinete ¿No? Uh Hostia 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 Te ves como era malo Los padres de Emily La destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose Así que la traje aquí Le mostré la historia del hijo de las asguas No solo creyó en ella Sino que la convirtió en esperanza para la gente Le contó una mentira ¿Qué estás intentando? Acepta tu destino Como desgraciado Como osas Vuelve Vuelve con ellos Corre No la perderé Por fin Muérete ¿Dónde vas? No te lo daré Muérete A la derecha Vamos Rápido No entiendes lo mucho que hay en juego Vete al infierno, animal Ay, Dios Madre mía No, no No te lo daré Hostia ¿Qué está pasando? Necesito ayuda Por favor ¿Cómo salgo de aquí? ¿Quién eres tú? ¿Dónde está? Detrás de ese No, no Cállate Todo el mundo afuera Que no te vean Tú y yo Vamos Mira Vamos Acabemos con esto Sé que parece injusto Pero no sabes lo que hace falta para gobernar La guerra Es sencilla Yo podía destruirlo todo Pero Ella me enseñó otro camino ¿Te estás escondiendo ahí? Aquí estás No Adiós Arno Arno Un punto de guardado Me han dado Alá Qué cabrones Qué cerdos Tío Qué cerdos Bueno, estaba guardado Salada Vamos A ver por aquí Esto va más allá de ti Ríndete Entrega a tu hermano Podemos hacer esto por las buenas Estás loco Si nos lo arrebatáis moriréis todos No seas dramática Vas a desaparecer Y al mundo le dará igual Lléjalo ya Llevas tanto viviendo una mentira Que ya no puedes ver la verdad La verdad Es que todo está joderido menos ella Ella es lo único que impide No sé dónde estoy Pero protegeremos a tu hermano De la podredumbre Aquí Acabo Muérete Asqueroso Debo encontrar a los demás Rápido Debe de haber una forma de volver arriba Me ha fastidiado el hombre Me duele ¿Por dónde aparecerá ahora, tío? ¿Por aquí? ¡Para! ¿Qué coño? No hay nadie Por aquí, tío No entiendo nada ¿Dónde está el tío? Aquí hay algo Vale, oye Del condea No hay tiempo Rápido Corre Te oigo Miedo te hace torpe Uy ¡Ah! ¡Se viene! ¿Te esconde? Déjalo atrás Es inútil esconderse No tienes Espérate Vale Vale, aquí No me ve Genial Bueno, aquí Vamos No te pares Tú puedes Quizá podría encerrarlo En esas celdas ¿Qué celdas? Es inútil correr Es inútil correr Amicia Vaya donde vaya ¿A dónde has ido? ¿Sabes que no puedes ir a ningún sitio? ¡Ah! Me pilla Aquí no puedo entrar ¿Puedo cargarme algo? Yo puedo aliviar mi valor Confía en la Coyote de una vez Misia, haces mucho ruido Así no vas a escapar Ese es el ruido Te encontraré rápidamente Por aquí, silencio La puerta Tengo que encerrarlo Admira tu instinto De supervivencia Se nota que has pasado Hace que esto sea Un mal Maldita No le cago Vale, hay otra Y ahora lo mismo En el otro ¿Cómo me de? Estoy jodido Ven aquí Llevaba mucho tiempo Sin cazar Desde que conocí a Emily Y tú eres una presa magnífica Pienso matarte En cuanto pueda ¿Dónde puedes estar? Vamos Presa, ¿no? Otra vez ha salido Vamos, vamos, vamos Sal de aquí Aquí A ver Que lo parió Huye del conde Y seguimos La mierda No, despallezcas Hugo Se lo van a llevar Madre Lucas Sácalos de aquí Aunque duela Ola Dolor Es todo lo que tienes Lo conoces bien Así que úsalo Úsalo contra ellos Vale Hemos salido Hugo dice que va a haber pelea aquí No tengas miedo Sí, has fracasado Pero este niño Nunca fue tuyo Hostia Lo siento dentro de mí Hugo No curará tu pasado No llenará tu vacío Morirás Como todos No Lo amaré Brillará Más que el sol Repelerá la oscuridad Y yo seré una madre Viendo los primeros pasos De un dios Mola Esta nunca será tu familia Amicia ¿Cómo es que sigues viva? ¿Dónde está Hugo? Vamos dentro Ve, corre Joder Tanto rollo para esto Es una gran luchadora Con la onda en la cabeza Y muerto No rechazaré esta invitación Me has sorprendido Impresionante Eres algo único Te enfrentas a mí Creyendo con toda tu alma Que puedes Derrotarme Y puedo No tendrás a mi hermano Qué dedicación Un fuego arde en tu interior Pero una llama sin disciplina No forja un soldado Lo consume desde dentro No soy soldado Lo sé Luchas porque no te queda Otra elección Yo elegí esta vida Por eso tú fracasarás Hablas mucho Cobarde Corrige tu postura Ponte firme Agarra bien la espada La deshonras No luches para defenderte Lucha para matar Y conquistar Sigues Siendo un cobarde Sigues un poco cobarde Sí ¿Quién te crees que eres Para desafiarme? A por Soy Amicia De run Puma Cállate Y no me arrodillo Ante nadie ¡Cállate! Oh Muy épico Pero Lo ves Claro que te arrodillas ¡Para por favor! ¡Para por favor! Ostras De una madre a otra Basta de juegos Víctor No hemos venido Para esto Lo siento La guerra Le pasó factura Vaya tarado Y esta está tarada Te admiro Tus hijos son fuertes Como vuestros lazos Con su edad Deseaba esa clase de amor Pero no se trata de eso El amor Debe compartirse Una luz Que debe Brillar Sobre el mundo entero Tal Es el sino Del hijo De las ascuas Ay El amor Mata a Emily Pero cuando te des cuenta Ya será tarde Por ahora Será rápido Estoy orgullosa De ti Oh Hostia tío Ahora si Se acabó Me siento raro Ahí Ahí llevaremos a Hugo Se la han cargado Cuidado que cuando se entere Con los colores de los condes Como que lo han adoptado Vale Pues hay que encontrar a Misia Pero eso será En el próximo episodio Que no sé si será el último Pero tiene pinta Que estamos acercándonos Así que nada Nos Nos vemos en el próximo episodio Dejamos aquí a Hugo Y a ver que pasa Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias.